Buenos días, compartimos el reporte del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus. Situación actual, recomendaciones y medidas implementadas. 7.164 son los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en la República Argentina. El 30,4% con residencia en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. El 69,6% de los diagnósticos confirmados en la jornada de ayer tienen residencia en el interior de nuestro país. La cantidad de casos acumulados hasta la fecha por coronavirus es 1.381.795, 15 de los cuales en nuestras Islas Malvinas. El promedio de casos diarios en los últimos 7 días desciende a 7.541 casos y la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes actualmente es de 3.045 casos. 37.432 son las personas que han fallecido por coronavirus en nuestro país. Una tasa de letalidad que se mantiene en el 2,7% y una tasa de mortalidad específica por cada millón de habitantes que es de 825 personas. Actualmente bajo cuidados intensivos con diagnóstico de COVID confirmado tenemos 4.148 casos internados, el 39,2% en la provincia de Buenos Aires, el 23,7% en Córdoba y el 6,3% en terapias intensivas de la provincia de Tucumán. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por diagnóstico COVID-19 y no COVID, tenemos un porcentaje de ocupación a nivel nacional del 57,1%. En Río Negro es del 89% de las camas de UTI, 87% en Neuquén, 84% en Chubut y el 80% de las camas de terapia intensiva se encuentran ocupadas en Santa Fe. Los recuperados llegan al número de 1.210.634, representan el 87,6% del total de los casos confirmados y en la jornada de ayer 6.834 personas fueron dadas de alta. La cantidad de personas que se mantienen activas transcurriendo la enfermedad actualmente es de 133.729 y representan el 9,7% de los casos confirmados totales. El trabajo a nivel sanitario, clínico, epidemiológico, laboratorial, nos ha permitido descartar 1.845.886 casos que eran sospechosos. El trabajo laboratorial alcanza una cifra de testeos totales realizados en el país de 3.712.880 con 22.043 test efectuados en la jornada de ayer y alcanzamos la cifra de testeos por millón de habitantes de 81.823. El porcentaje de positividad promedio acumulado respecto a los testeos realizados desciende al 42,86%. A nivel internacional, las cifras alcanzan una cantidad de casos confirmados de 58.900.547 y en la región de las Américas, 25.015.372 casos. Agradecemos a los trabajadores de la salud por la información remitida a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud y a la población por el cumplimiento de las medidas de cuidado y prevención. Muchas gracias. Vemos cómo se consolida en todo el país ese descenso del número de casos. Tenemos que trabajar fuertemente para poder acelerar y sobre todo sostener ese descenso teniendo las medidas, ese rol individual, todas las recomendaciones que se vienen aplicando y se vienen justamente recomendando durante todo este tiempo para poder sostener y sobre todo acelerar el descenso y al mismo tiempo poder seguir autorizando actividades, abriendo actividades con protocolo y con cuidados. Y volvemos a recordar el rol individual de la consulta precoz con el sistema de salud en el caso de tener síntomas y la importancia de realizar el aislamiento en función de la indicación médica si somos contactos estrechos de algún caso confirmado en relación al trabajo que se viene realizando con todas las jurisdicciones. Vamos a hacer un análisis, una actualización del número de fallecidos y de la curva epidemiológica, la curva epidémica en relación a las muertes, al promedio semanal de los fallecidos en Argentina. Al 19 del 11 son 36.399 y podemos ver semana a semana como esta curva en relación a la mortalidad todavía no tiene el descenso que se evidencia en el número de los casos porque esa curva es similar pero unas semanas más atrasadas en relación al momento de infección, el tiempo que las personas podemos desarrollar síntomas que puede ser hasta 14 días. Cuando iniciamos los síntomas el momento más frecuente de complicaciones es al séptimo día y luego del tiempo de internación eso retrasa por lo menos tres semanas las dos curvas, la curva del número de casos y la curva del número de fallecidos, sí vemos que estamos en las últimas semanas sin contar las últimas dos que al igual que los casos todavía falta actualizar con la notificación, vemos una cierta estabilidad. Y nuevamente como repetimos también desde el principio y como sucede a nivel global, el mayor porcentaje de personas fallecidas, más del 80% superan los 60 años de edad, fíjense como por rango etario entre 0 y 9, entre 10 y 19, entre 20, 29, 30 y 39, cada 10 años a partir de los 60 años aumenta notablemente el número de fallecidos a expensas también del sexo masculino y la letalidad y la mortalidad también se incrementa con la edad, por supuesto que si a la edad se le suma alguna comorbilidad, alguna condición de riesgo, ese aumento es mayor todavía pero entre los 60 y los 69 años la letalidad es de 5,5 y 9,7 para mujeres y varones, entre 70 y 79, 14,6 y 21,3%, 80, 89 asciende a 24,5 y 35,7 y mayores de 90 es 29,7 y 43,9 respectivamente. Y cuando analizamos la diferencia entre los mayores de 60 y los menores de 60 se puede ver haciendo un análisis global, los menores de 60 la letalidad es de 0,5 y los mayores de 60 asciende a 15,2 con una letalidad total país de 2,7. Para esto la recomendación, las personas mayores de 60 años, las personas que tienen comorbilidades, tener extremo cuidado en relación a no configurar los contactos estrechos, preferir los espacios al aire libre, esa distancia de 2 metros, el tapaboca, el lavado de manos son fundamentales para poder minimizar las posibilidades de infectarse y quienes son laboralmente activos, quienes no tienen condiciones de riesgo y que tienen más contacto con otras personas, esas recomendaciones van a hacer que no seamos parte de la cadena de transmisión y especial cuidado con la transmisión a quienes sí tienen riesgo de tener complicaciones y fallecer. En relación al trabajo conjunto con las jurisdicciones y a las novedades en los reportes, la Ministra de Salud de la Provincia de San Luis, Silvia Sosa Araujo, va a compartir con nosotros el trabajo que se viene realizando en la provincia. Buenos días, Carla, Alejandro, ¿cómo están? La verdad que un gusto saber de ustedes nuevamente, bueno, como hacemos todos los días, en forma permanente, porque si hay algo que tenemos que destacar en esta pandemia es el compromiso y el trabajo en conjunto que estamos realizando en la asociación y provincia, que se ve reflejado en cada una de las acciones. Bueno, en San Luis sabemos que al principio no tuvimos muchos casos, estuvimos trabajando muy fuerte con el tema de los protocolos, que bueno, también tenemos que hacer nuestras críticas, ¿no es cierto?, que fueron a veces muy duramente cuestionados, sabemos que tuvimos errores, pero tuvimos muchas fortalezas, nos sentimos totalmente acompañados por ustedes de un primer momento, supimos trabajar en conjunto y bueno, un poco quería destacar con ustedes este trabajo. Si hay algo que realmente podemos decir con ustedes, con Nación, es que si resumiéramos los principales objetivos, además de decir las contribuciones en cuanto a insumos, equipamiento, las cápitas que fueron aumentando y demás, la asistencia permanente, el asesoramiento, el acompañamiento, la presencia de ustedes diariamente es la gran fortaleza que tenemos para que todos juntos podamos avanzar en esta pandemia. Y simplemente un agradecimiento enorme a Ginés, que es una persona extraordinaria, que bueno, que siempre nos atiende el teléfono como ustedes. Bueno, tuvimos la visita, la oportunidad de tenerlo acá en San Luis, que hacía mucho que no venía, así que como siempre los esperamos y gracias, gracias eterno por acompañarnos y por sentirnos juntos en esta dura tarea que nos toca. Gracias. Muchas gracias. Es la instrucción de nuestro Ministro de Salud, trabajar en conjunto con las 24 jurisdicciones, es así, es codo a codo con la particularidad de cada provincia y es bueno también mencionar las respuestas, el compromiso y el esfuerzo que se está realizando desde cada una de las provincias en situaciones epidemiológicas diferentes y esta lección aprendida y esta experiencia compartida de San Luis para todas las jurisdicciones que todavía no han tenido casos y aunque los hayan tenido y estén bajando, esto no terminó, tenemos que seguir vigilando, tenemos que seguir rastreando, tenemos que seguir trabajando para detectar los casos, aislarlos, prestarles cuidado e interrumpir esta cadena de transmisión, falta todavía y estamos trabajando en conjunto. Muchas gracias.